Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Farándola on YouTube. Muchos de ustedes me han preguntado que si dónde ando, por qué no he hablado sobre estas fotos, lo que ha hecho. Yo, Gabriel Aguilera, bueno, andamos de vacaciones, pero aquí está lo que él puso hace unos días. Así que empezamos. Bueno amigos, como ustedes ya saben, Joao, Gabriel Aguilera, está a punto de hacer también y también traernos muchísimas cosas, muchos proyectos, muchas cosas que él se tiene. Estas son unas fotografías de que él se tomó en una sesión de foto. Como ustedes pueden ver aquí, él dice, buen día a todos, muy emocionado por los proyectos que vienen. Gracias por el cariño. Esta foto fue puesta hace dos días. Aquí ya vemos todos los fans que le están deseando suerte y todo eso. ¿Qué le parece esta foto de Joao? Él también acaba de lanzar ayer, lanzó como un tipo promo así, donde se están tomando las fotos y todo eso. Bien bonito, así que ahorita vamos a hablar de eso rapidito. Pero esta foto se ve que es una sesión de foto donde él va a estar mostrando algo que viene bien, bien pronto. Ya saben que él se tiene las cosas bien calladito también, que no está mucho en las redes sociales, pero sí, cuando pone algo, lo pone algo de día a día. Como ustedes saben de que él está trabajando en unos proyectos que vienen bien, bien pronto. Y todo el mundo, todos los fans están realmente emocionados para saber qué cosa es. Muchos están preguntando que si se va a lanzar como artista cantando. Uno dicen que sí, a lo mejor va a ser un libro. Uno dicen que a lo mejor va a ser actuando. Realmente sea lo que sea, lo que a él le gustaría hacer, todo va a ser bienvenido. Y nosotros nos gustaría ver lo que está haciendo Joao Aguilera. Así que chequenlo amigos, chequen sus redes sociales porque él está activo y va a estar más activo cuando él empieza a lanzar todos esos nuevos proyectos. De todos modos, como siempre aquí en Víctor Carabeo, nos estamos pasando bien aquí en la ciudad de Nueva York. Chequen los vlogs que acabo de subir ahorita en mi canal oficial de Víctor Carabeo, en mi canal donde estoy poniendo todo eso. Así que chequenlo, chequenlo y ahí van a ver todo lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Nueva York. De todos modos, nos vemos pronto como siempre aquí. Víctor Carabeo, see you soon guys.